¡Guarda que te da para que te come! ¡Ahí va para acá! ¡El tiburón, boludo! ¡Ahí va para abajo! ¡Mirá! ¡Ahí va para abajo, mirá! ¡Uy, ya se vio! ¿Qué es el tiburón? No sé, para mí es una ballena, un delfín, algo de eso. Un delfín debe ser. ¿A mí un delfín? No, es una orca chica, boludo. Nah, orca no es, boludo. Es grande, loco. Es una orca, boludo, que así no es. Mirá, una ballena. Una ballena, boludo. Es una orca, boludo. No, 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 que loco, boludo. Mirá, encima tiene una cría por allá, ¿no? No, no, no. No, una mugre que pasó, ¿no? Armá tu robador y enganchála. ¿Vá cómo te llevan a la rastra? No. Mirá, que loco. Qué raro, ¿no? ¿Y va para allá? ¿Va para allá? ¿Va para allá? ¿Va para allá? Mirá la gallota. Está salgando, digo. Ahí se mueve, mirá. Hay que llamar a la secura, boludo, que la vaina no se caga, que la sieden, boludo. ¿Qué? Lo sacan a nosotros, boludo. ¿Eh? No es grande, no es grande. Hay como la rastra con rey todo, boludo. Imaginarlo para que... ¡Ah, mira, mira! Es re grande, boludo. Yo pensé que era una basura cuando iba por ahí. ¡Ah, pareció una bosta! Yo estaba jodiendo, viste, que tenés que tenés cuidado que te vas a comer tu boludo. ¡Qué mierda! Vamos a pescar pejerrechitas y todo bicho, boludo. Ahí se lo ve, graba ahí. Sí, buen comer. Sí, que te comió. Mirá, boludo, sí, no parece...